el tema que vamos a abordar esta mañana está relacionado con el impuesto al valor agregado el impuesto al valor agregado es un impuesto que aplica a todas las transferencias de dominio de bienes muebles a las importaciones de bienes en todas sus etapas de comercialización así como a la prestación de servicios de acuerdo a las condiciones que prevé la ley de régimen tributario en cuanto a las tarifas del impuesto al valor agregado tenemos que son dos el 12% de impuesto al valor agregado y la tarifa del 0% entre los bienes y servicios que graban con el 12% de impuesto al valor agregado tenemos todo lo que es vestimenta muebles etcétera y servicios como como por ejemplo honorarios profesionales el arriendo de de lo que es para uso de locales comerciales entre otros impuestos las cuentas contables que nosotros vamos a utilizar para el registro contable del impuesto al valor agregado son dos cuentas inicialmente el impuesto el iva en compras que registra toda la compra de bienes y servicios que tienen tarifa 12% y la cuenta iva ventas en cambio sirve para registrar la venta de bienes y servicios que también están grabados con el 12% de iva tenemos un ejemplo aquí tanto de él con la cuenta iva compras como con la cuenta iva ventas es decir que nosotros nos ponemos en la situación que hemos comprado un equipo de computación que está grabado con el 12% de impuesto al valor agregado y el total pagamos con un cheque por lo tanto esos 120 es un valor adicional que se tiene que cancelar al proveedor y además ese valor nos sirve a nosotros como un crédito tributario para luego compensar con el valor de iva ventas por lo tanto en el primer ejemplo consta el momento que nosotros compramos y se genera la transacción con el 12% de impuesto al valor agregado y posteriormente tenemos la una venta de un servicio en este caso como es una comisión que hemos ganado por un servicio que hemos prestado que está grabado también con el 12% de impuesto al valor agregado y en este caso utilizamos la cuenta iva ventas y nosotros el momento que recibimos el dinero por ese servicio vamos a recibir el valor de la comisión que en este caso es de 3.000 más los 360 de impuesto al valor agregado estamos recibiendo en total 3.360 el momento que toque hacer la declaración mensual del impuesto al valor agregado se tiene que hacer una comparación entre el iva en compras y el iva en ventas en este caso hemos recaudado más iva del que nosotros hemos cancelado por lo tanto la diferencia entre estos dos conceptos tenemos que hacer el pago mensual de realizando la declaración respectiva por concepto de impuesto al valor agregado asimismo dentro de este impuesto tenemos las retenciones del iva que están establecidas en tres porcentajes en el 30% relacionado con la venta de bienes 70% en la venta de servicios y 100% de iva en el caso de pago de de arriendos honorarios profesionales y en la compra de bienes y servicios que se encuentran sustentados con una liquidación de compra quienes son las personas que son agentes de retención del impuesto al valor agregado conforme tenemos en el gráfico que consta en la pantalla está dividido en cinco componentes en la parte superior tenemos sector público contribuyentes especiales las sociedades personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad por lo tanto la retención del iva procede siempre de arriba hacia abajo en este caso si es que hay transacciones que se realizan entre sociedades no procede la retención del iva si es que una sociedad realiza una transacción con una persona natural obligada a llevar contabilidad tampoco procede la retención pero si una sociedad realiza una transacción con una persona natural no obligada a llevar contabilidad en este caso se tiene que hacer la retención dependiendo del tipo de transacción si es que es la compra de un bien de un servicio o en caso que se cancelara con una liquidación de compra de la misma manera si una persona natural obligada a llevar contabilidad realiza una transacción con una no obligada a llevar contabilidad también procede la retención del iva luego tenemos un ejemplo demostrativo en este caso hemos colocado que la empresa amazona compañía limitada compra a una persona natural no obligada a llevar contabilidad un equipo de computación por mil dólares más el 12 por ciento de iva en este caso realizamos la empresa amazonas que es el agente de retención en este caso realiza la retención del iva del 30 por ciento y la diferencia le vamos a cancelar con check por lo tanto para el registro contable ingresa el equipo de computación el 12 por ciento de impuesto al valor agregado que está contabilizado con la cuenta iva compras y en este caso la retención del iva con la cuenta iva retenido por pagar en los 36 dólares en el haber y le vamos a pagar a la persona natural no obligada llevar contabilidad la diferencia 1084 qué significa esta retención que la empresa amazonas que es el agente de retención le está reteniendo del valor del iva porque estamos hablando de los 120 que corresponden al impuesto al valor agregado le retiene el 30 por ciento y esta empresa como es agente de retención el siguiente mes tendrá que hacer la declaración respectiva de estas retenciones realizadas de esta manera se procede con las retenciones y depende entre quienes se realiza la transacción para ver si es que procede o no la retención del impuesto al valor agregado gracias por su atención